Hola chicas, estamos aquí en Salt Gymnastic Club, hemos estado en una convención súper chula que es la Villa de Salt, séptima edición y aquí estoy con unas niñas organizadoras. ¿Qué tal chicas, cómo estáis? Bien. ¿Estáis contentas? Sí. Vale, pues ahora me decís cómo os llamáis una por una. Julia. Julia. Adriano. Jono. Neus. Blanco. Vale, chicas, ahora me podríais decir de que, bueno, sois de Salt Gymnastic Club, ¿verdad? Y ahora, ¿qué niveles hacéis cada una? Julia. Vía Olímpica 4. Vía Olímpica 6. Vía Olímpica 4. Vía Olímpica 6. Vía Olímpica 1. Vase 1. Vale, pues esto de Vía Olímpica significa que hacéis bastante nivel, ¿verdad? Sí. Que es el nivel más alto y hay 10 niveles, pero Vía Olímpica es más que la base, ¿no? Y Blanca, tú haces base, que también es mediano la dificultad. ¿Estás quedando bien este año en las competiciones? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta o no? Sí. Bien. Vale, chicas, entonces, ¿me podéis explicar un poquito cómo ha ido la temporada y si habéis acabado o si tenéis alguna cosa más por hacer, Julia? A mí la temporada me ha ido muy bien y falta el Campeonato de España y el Campeonato de Cataluña. Vale. A mí la temporada me ha ido bien y me falta el Campeonato de España. Muy bien. ¿Elía? Sí, lo mismo. ¿Sí ha ido bien la temporada? Sí. ¿Y qué te espera? ¿Ya has acabado o te había alguna cosa más? No, el Campeonato de Cataluña y el Vía Olímpica. Vale, muy bien, pues mucha suerte. Yana. A mí bastante bien y solo me falta Campeonato de España. Muy bien. A mí me ha ido muy bien y solo me falta el Campeonato de España. Perfecto. Muy bien. También, ya has dicho antes. Vale, ¿me podéis decir cuál es el elemento más difícil que consideráis que estáis sacando ahora? Julia, ¿qué es lo más difícil que...? ¿Qué estamos haciendo ahora? Sí. El chukajara en el foto. Muy bien. ¿Y ya te está saliendo? Sí. ¿Lo has hecho en esta competición? Sí. ¿Lo has clavado? Sí. Muy bien, felicidades. Adriana. A mí la pivoteé en el suelo. Muy bien. Elia. En su chukajara, en el salto. ¿Ya te está saliendo? ¿Bastante bien? Sí. Muy bien, pues perfecto. Molino medio y cifra plancha. Muy bien, estupendo. Yo, monta la Fik Flaks y tal. Muy bien. La Fik Flaks. Fik Flaks. Vale, última pregunta. ¿Vuestros padres están ayudando en esta competición? Sí. Vale, pues me podéis decir qué hacen vuestros padres. Mi madre ayuda en el bar y a organizar un poco todo lo del bar o algunas cosas. ¿Y lo hace muy bien? Sí. Mi madre está en megafonía y está para decir los nombres de las niñas en el suelo. ¿Y lo hace muy bien? Sí. ¿Elia? Mi madre está puntuando. ¿Puntuando y lo hace muy bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Chaná? Mi madre está en megafonía y mi padre ayudando al bar y va a ir. En con todo, ¿no? Sí. ¿Y lo hace muy bien? Sí. Muy bien. Mi madre está en la crepería y mi padre en el bar. ¿Lo hace muy bien? Mi madre está con su amor. Vale, muy bien. Y tú eres la hermana de la Elia, ¿no? Pues ya lo hemos sabido, que lo hace muy bien. Vale, perfecto, chicas. Pues cortamos el rollo y me podrías enseñar algo de gimnasia. Sí. Sí, vale, pues vamos una por una. Hagad cualquier cosa, ¿vale? Una pasada aquí en el suelo. Empecemos con la Julia, ¿vale? Julia, adelante. Flick, flack. Flick, clack. Mortal Antretz, atrás. Muy bien. Arianna. Rueda sin manos. Clavadísima. Muy bien. Elia. Paloma sin manos. Buenísima. Flick, flack. Flick, flack. Plancha. Voila. Adelante. Remontado. Flick, flack. Voila. Blanca. Remontado. Remontado. Clavadísimo. Muy bien, chicas. Pues gracias por todo. Hasta luego. Adiós. Chocamos. Julia, Arianna, Elia, Jana, Pitufina y Blanca. ¿Cómo te llamabas? Neu. Neu. Choca. Palau. Adiós. Sí. Gracias. Gracias.